Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. El tema del día de hoy es la simonía. Se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón el mago que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le responde, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hechos 8 20. Así se ajustaba a las palabras de Jesús. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de él. Este es un pecado frecuente pero poco reconocido. Muchas veces la gente compra y vende cosas benditas, como por ejemplo el agua bendita o camándulas benditas, aceite bendito, etcétera, etcétera. Comprar agua, vender agua o vender camándulas en sí no es pecado, pero si yo las vendo diciendo que están benditas, sí es pecado, tanto para el que las compra como para el que las vende. El pecado de simonía tiene su origen en Simón el mago, por eso se llama simonía y lo encontramos en los hechos de los apóstoles capítulo 8 del 9 al 24 y dice, hacía tiempo que venía practicando la magia en la ciudad un tal Simón, que tenía asombrada a la gente de Samaría diciendo que él era algo grande. Todos desde el más chico al más grande le seguían y decían, este es el poder mismo de Dios, el que llaman el grande. Lo seguían porque durante bastante tiempo los había asombrado con magia. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y de Jesucristo, hombres y mujeres creyeron en él y se bautizaron. El mismo Simón creyó y se bautizó y ya no se apartaba de Felipe, viendo maravillados los prodigios y milagros insignes que hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al saber que Samaría había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, llegaron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había bajado sobre ninguno de ellos y sólo había recibido el bautismo en nombre de Jesús el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder para que al que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo, al infierno tú y tu dinero, por haber creído que el don de Dios se compra con dinero. No tienes parte ni herencia en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y pide al Señor que te perdone si es posible el mal pensamiento que has tenido, pues veo que no tienes buenas intenciones y estás atrapado en los lazos de la iniquidad. Simón respondió, pedid vosotros por mí al Señor para que no me suceda nada de lo que acabáis de decir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Marcos 11, 15, 17, la Sagrada Escritura nos dice, llegaron a Jerusalén y entrando en el templo echó a los que estaban allí vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas y no permitía que transportaran objetos por el templo y les enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa es casa de oración para todas las naciones, pero vosotros las habéis convertido en una cueva de ladrones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como nos podemos dar cuenta en esta breve explicación, el pecado de simonía es un pecado frecuente. Muchos de nosotros habremos visto cómo en los templos colocan letreros donde dicen venta de agua bendita o algunas personas que se dicen ungidas por Dios, incluso hasta algunos ministros como tal, dicen que imponen las manos y liberan de espíritus malignos y cobran por imponer las manos. Tanto el que lo compra como el que lo vende comete pecado. Y muchas veces la gente comete este pecado por ignorancia. Y por eso recuerdo lo que decía en otros videos que el Señor en el Deuteronomio dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. De ahí reitero la importancia de que nosotros como católicos nos formemos. Porque también dice el dicho popular, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Los invito a suscribirse, a dar me gusta y compartir. Muchas gracias y hasta pronto. Dios los bendiga y hasta hoy y siempre.